Ahora sí, llegó el momento de saber quién es el tercer lugar de la Academia Kids. Toda la generación Kids está aquí en el escenario para conocer quién es el tercer lugar. ¿Será Naomi? ¿Será Eddie? ¿Será Damaris? ¿Quién se llevará los 100 mil pesos que le da guardadito? Porque un gran regalo esta Navidad es enseñar a los pequeñitos a ahorrar y nosotros sabemos lo importante que es eso. Por eso el ganador de esta noche se llevará 500 mil pesos en una cuenta de Guardadito Kids que se convertirá en una herramienta para lograr todo aquello que desea y asegura en su educación. Para el segundo lugar tenemos un premio de Guardadito Kids y es de 250 mil pesos. Y para el tercer lugar 100 mil pesos en su Guardadito Kids. Así es que prepárense. Porque el ganador del tercer lugar de la primera generación de la Academia Kids es el tercer lugar eres tú ¡Ada Mari! ¡Ada Mari! ¡Eso es el tercer lugar! ¡Ganadora del tercer lugar! ¡Con un trabajo increíble! ¡Con presentaciones maravillosas! ¡Ada Mari lo hizo increíblemente bien! ¡Y por eso es la ganadora del tercer lugar de la Academia Kids ¿Cómo estás, Adamaris? ¿Cómo te entiendes? Estoy muy contenta porque tenía mucha familia que siempre me apoyó y yo canté siempre con el corazón para poder llegar hasta la final. ¿Sabes qué es maravilloso, Adamaris? ¿Le vas a poder pagar la operación a tu papá para que te escuche mejor? Sí. ¿Te gustaría decirle algo a papá en este momento? Me gustaría decirle, te quiero papá y te vas a curar porque yo te voy a ayudar. Por supuesto que sí y te sientes satisfecha con lo que hiciste, Adamaris. Hiciste un trabajo formidable. Sí. Eres una gran niña y eres un gran talento. Fíjate que Luis Coronel te va a hacer entrega de tu trofeo que te acredita como ganadora del tercer lugar de la Academia Kids Lala. ¡Muchas felicidades! ¡Fuerte el aplauso para Adamaris! ¡De tercer lugar! ¡Se merece un aplauso muy caluroso del público, un abrazo muy fuerte de mamá! ¡Felicidades mamá! ¡Lo logró! Hizo un gran trabajo y por eso se despide de este escenario así. Con un aplauso muy, muy fuerte.